Nos dirigimos al Chorro de Marquiri, se encuentra en la comunidad de Marquiri, perteneciente al municipio de San Lorenzo de la provincia Méndez. A 2256 metros sobre el nivel del mar, distancia de 25 kilómetros de la ciudad de Tarija. La mejor época de visitarla es de mayo a diciembre, porque durante la época de lluvia es un poco difícil. En nuestro caso decidimos visitarlas en mes de junio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poder llegar al Chorro los visitantes deben atravesar un camino montañoso de 40 minutos a pie aproximadamente. Lo maravilloso del lugar es el Chorro de Agua, de unos 15 metros de altura que cae por debajo de una roca incrustada entre dos peñas. Las aguas son cristalinas y frías que forman una poza, donde los visitantes pueden refrescarse, después de una caminata cansadora. También con algo de suerte podrá observar cóndores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!